Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el balón de oro del futbolista francés Karim Benzema llegó en un coche del equipo Alpine de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto francés Esteban Ocon pilotó el coche con el que llegó el trofeo del popular galardón de fútbol ganado por el también deportista francés, el ya mencionado Karim Benzema y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la gala del balón de oro, el premio individual más importante para futbolistas tuvo sabor a Fórmula 1 y bueno, el motivo no es otro que el hecho de que el característico trofeo, que para no dejar lugar a dudas se trata de un balón dorado llegó el evento ni más ni menos que en un coche de Fórmula 1 de la escudería Alpine y bueno, como sabemos en el año 2021, tanto el asturiano Fernando Alonso que estuvo ausente en esta ocasión como el francés Esteban Ocon estuvieron presentes en la gala trayendo los trofeos ocultos bajo un casco pero esta vez Alpine fue un paso más allá usando un coche real de Fórmula 1 liderado por el piloto francés que hizo su aparición quemando tanta rueda como fue posible y haciendo rugir el antiguo motor tipo V8 y bueno, como sabemos el balón de oro llegaba colocado en un compartimento especial creado para la ocasión que le situaba sobre la chimenea del Monoplaza, dejándolo parcialmente a la vista y con una imagen de lo más llamativa, poco después Esteban Ocon completamente vestido con su overall de Fórmula 1 llevaría personalmente el trofeo hasta la zona de entrega y bueno, y es que esta gala tuvo gran sabor francés porque el piloto Galo Esteban Ocon traía el trofeo que fue recogido por el antiguo ganador Galo Cinedine Zidane que reveló el ganador de la versión 2022, el también futbolista francés Karim Benzema un trofeo francés entregado precisamente en París, o sea la capital gala y que fue traído por un coche de Fórmula 1 francés y bueno o bueno, al menos acerca el papel ya que la realidad es que el característico morro no deja lugar a dudas revelando que no es un monoplaza alpino original ni tan siquiera un Renault sino que es el archiconocido Lotus E20 pilotado originalmente por el finés Kimi Reikkonen y el galo Roman Grosjan en la temporada 1012 Formula 1 que tanto Renault como Alpine vienen usando para infinidad de eventos al igual que Chouz incluso para darle kilómetros a jóvenes talentos y bueno, aparte del ya mencionado Karim Benzema la española Alexia Putelas se llevó el trofeo femenino y bueno, Gabi fue elegido como mejor jugador joven y Thibaut Courtois arrasó la selección de mejor portero y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao